Hola Buenos días Mi nombre es José Luis Pues voy a explicar sobre Mi esfuerzo de vida Pues yo escondí esta foto Porque fui a cambio de la de la primaria Y pues Fue un adulto muy feliz Bueno, mi niñez Bueno, mi niñez Fue cuando Cuando morí mi premio Regalos de Navidad Y Fue de estar muy bien con los papás Nos llevamos De viajes Y La de lo más triste Fue cuando Morieron mis abuelos Muy bien De tu entrada a la escuela A la secundaria Bueno, pues Mi primera secundaria fue La técnica 29 Que era Pues rara Que esta Como dijo Iván Pues había muchos salones Y pues cuando entré aquí Pues era más diferente No había maestro Y pocos alumnos Todo se acopla ¿Qué ha sido lo bonito De estar en esta escuela Con estos alumnos Con estos compañeros Con estos maestros? Pues que Se parten mucho conmigo Pues Me pasan los trabajos Bueno Muy bien ¿Qué vas a hacer Cuando salgas de aquí De la escuela? Pues muchas cosas Hace una carrera Como Pues primero Quiero ser Fodolista O béisbolista O también Quiero ser Policía Policía Ok Muy bien Eh ¿Cómo quieres ser recordado? Pues Con amor De mis papás De mis alumnos A mis amigos Ok Muy bien Un aplauso José Luis A ver Por favor Contrólese Porque si no No vamos a tener que Pasar a sus armadas Que están Desordenados ¿Sí? A ver A ver A ver Qué cosas me toco a mí